Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes después de una temporada bastante inactiva, una temporada bastante vaga de mi parte del enemigo. Me disculpo por eso, el último mes hemos subido muy pocos videos, hemos estado casi haciendo ni mierda básicamente. Eso se debe como a dos cosas. Uno, que estamos como replanteando y reformulando cómo va a ser el contenido del enemigo. Estamos viendo a ver cómo cambiamos de pronto la forma de abordar las reseñas, hacer los blogs, cómo vamos a hacer las entrevistas, estamos cuadrando un par de alianzas, nueva imagen, nueva merch. Mejor dicho, etc, etc, etc. También he estado como ocupado con mis otros proyectos y maricadas. Entonces, perdón por eso. Y por el otro lado, simplemente una cuestión de desmotivación de mi parte con el proyecto un poco, como que no me nace hacer los hijueputas videos, weón. No, no me nace. Entonces, pues no se me dio la hijueputa gana de hacer videos tan constantemente. Entonces, sí, fue básicamente eso. Pero, mariquis piquis, vamos a hacer un video el día de hoy bastante diferente, un poco más entretenido, un poco más divertido, un poco más light. ¿Cómo sobrevivir a un festival? ¿Cómo hacemos? Porque es que uno tiene que entender que uno a un festival no va a... O sea, obviamente va a pasar algo bueno y uno va a ver a los artistas y la maricada, pero eso es todo un acto de supervivencia. Eso es un capítulo de Bear Grylls. Eso es como nadando con tiburones casi a ese nivel. O sea, les voy a explicar, según mi experiencia, cómo uno puede ir a un festival sin morirse. Todo esto, obviamente, porque estamos a la vuelta de la esquina del Festival Estéreo Picnic, por un lado, y porque ya anunciaron el Festival Rock al Parque, que es como en... en abril, mayo, junio... como en tres meses y medio. Entonces, tenemos dos de los festivales más grandes en Colombia en los próximos meses. Pues sí, les voy a explicar, según mi experiencia, que llevo ya como siete años, más o menos, yendo a ambos festivales. Entonces, regla número uno, vístase cómodo, parce. Digamos que Rock al Parque no tiene tanto como esa tradición de ponerse la hijueputa pinta así de alfombra roja, super fashion, super premios Grammy. Entonces, digamos que al público de Rock al Parque, de pronto sí, váyanse con sus martens, sus chaquetas de cuero, etc. Pero a los del Estéreo Picnic, parce, es un festival. Usted vaya a embarrarse, vaya a correr, tiene que caminar de escenario a escenario, va a estar cansado, va a sudar, va a tener calor cuando esté espichado con la gente, y va a tener frío cuando sea más tarde y esté corriendo por ahí en la mitad de la pradera. No se ponga una pinta así super fashion, vístase cómodo. Un saquito, un impermeable, livianitos, que calienten pero que no lo sofoquen y que se pueda quitar fácil. Unos jeans, marica jeans, son super guerreros, de pronto una gorra, como para el sol y por si llueve. Y lo más importante, los zapatos, parce. Yo no soy muy fan de las botas porque son muy pesadas y para correr entre escenario y escenario no es tan chimba, y pues cansan mucho más. Pero si se lleva unos tenis, llévese unos tenis que puedan suciar y unos tenis que si se rompen y se vuelven mierda, no importa tanto. O si de pronto si le importa, por lo menos llévese los tenis pero con unas bolsas para que recurra esa cosa. Y no solo eso, otra cosa que yo no he entendido del festival es que, parce, las bandas empiezan a las 4, y usted llega a las 4, imagínese usted llega a las 4 con una pinta así, parce, una chaqueta de cuero dorada, unos pantalones de látex, unos tenis de plataforma, a las 6 de la tarde ya no hay luz. O sea, solo tiene 2 horas para que la gente le vea su berraca pinta y le tome fotos y salga en, yo que sé, en shock, con las mejores pintas del Estéreo Picnic. O sea, ¿de verdad va a ir al festival a eso? Esa es la regla número 1. Consejo número 2. Y este es un hack. Este es un hack de la vida, de festivalear. Compren comida, o sea, compren la comida de todo el día antes de que empiecen las bandas. O sea, usted llega, entra al festival, sea Rock al Parque, sea Estéreo Picnic, sea el festival que sea, bueno, reconoce el terreno, reconoce el espacio y luego reconoce el sándwich cubano. Esto no es una promoción pagada de sándwich cubano, aunque sería chimba. Escenario 1, 2, 3, baños y sándwich cubano. Va al sándwich cubano, se compra 2 o 3 sándwiches, dependiendo de su hambre y de sus necesidades. Se los compra y se los empaca en el morral. Lleven morral o una tula. Y se los empaca ahí. Y al menos 2 o 3 botellas de agua. Y se los empaca ahí. ¿Por qué? Porque imagínese usted estar en la mitad de Kendrick Lamar, así saltando, eh, be humble, lo que sea, y de pronto le da hambre. Tiene que salir de la montonera, ir a hacer la hijuemadre fila que una fila en un festival puede durar media hora y perderse todo un artista mientras compra la comida y luego volver a la tarima. Entonces es mejor ya tener la comida ahí y simplemente hacer así y comerse el sándwichito. Yo digo sándwich cubano porque bien envuelto, es un sándwichito, no ocupa mucho espacio, es bien. Pero pues si quieren comprar alguna otra cosa, adelante. Bueno, ahora el punto número 3 que es referente al alcohol y las drogas. A mí no me molesta que consuman, consuman lo que consuman. Yo no soy consumidor de ninguna sustancia psicoactiva personalmente, pero no tengo tampoco nada en contra. A mí me gusta la cervecita y el guarito y el roncito, pero no en festivales, mierda. Si lo quieren hacer, háganlo, sí, droguense, emborrachense, lo que sea. Pero tengan en cuenta dos cosas. Una, si lo va a hacer, hágalo de forma responsable y en dosis mínimas para que se acuerde al día siguiente de lo que vio en el festival. O sea, imagínese, usted ver a Arctic Monkeys borracho y no acordarse al día siguiente. Desperdició 600 mil pesos. Entonces, préndase o trávese un poquito, pero no exagere porque si no, después no se acuerda de lo que vio en el festival y qué cagada. Por el otro lado, pues tampoco queremos que a usted le pase algo. Se imagina, no sé, que le dé el patatús ahí en la mitad del festival. No, muchas gracias. Y pues por el otro lado, no raya el parche. O sea, si usted se maluquea, primero le va a cagar el festival a sus amigos y segundo le va a cagar el festival a la gente que esté al lado, que ni siquiera los conoce y usted está todo peo o todo trabado o lo que sea. Hágalo, pero hágalo de forma responsable e inteligente. No se cague el festival usted y no se cague el festival de la gente que está al lado suyo. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los primeros auxilios de ese tipo de eventos son precisamente eso, son primeros auxilios. O sea, si usted le da una sobriosis no lo van a revivir porque tienen ciertas cosas que pueden cubrir las enfermerías de los festivales y ciertas cosas que no. O sea, eso no es un hospital. No se engarra. Pásenla bien y no se engarra con el alcohol y las drogas. Eso es mi consejo básicamente. Otro consejo, este sí es un poco más... porque yo soy un poco fastidiosa. A mí me fastidia mucho la gente y me fastidian mis amigos. Aunque los quiero mucho, pero me fastidian mis amigos. O sea, arme parches grandes, pero no arme parches grandes. Entre más gente vaya con usted al festival o al concierto o a lo que sea, más complicado va a ser la logística de todo. Porque entonces son 10 personas, 15 personas que... Ay no, unos quieren ir a comer, otros quieren ir a tal tarima, otros quieren ir a tal tarima. No, que vamos al baño, no, que vamos a comer por allá, no, que no sé qué, que hay, descansemos un ratico. Entonces, si va a armar un parche grande, intente pegarse solo con una persona o dos personas que sabe que van a hacer lo mismo que usted todo el tiempo y esté dispuesto a mandar a comer mierda al resto de parche. Decirles como, huevón, yo no voy a ir a ver a The Neighborhood. Yo no voy a ir a ver a 1975, parce, a mí, yo no quiero ir a ver a Erlend Oje. Entonces, dile no a tus amigos. Una cosa también del tema del alcohol es, intente no tomar pola. Porque la pola es diurética y va a estar meando cada cinco minutos. Otra muy, muy importante, parce, descansen. Yo les digo, ir a un festival los tres días, igual, sea Roca al Parque o sea el Estereo Picnico, sea el festival que sea, tres días, todo el día, es un acto de supervivencia. Eso usted tiene que guerrearla, usted tiene que ser un sayajin para lograr soportar los tres días de esa vaina, física y psicológicamente. Entonces, descansen. Cuando puedan, descansen. Si usted no quiere ver una banda, parce, no la vaya a ver y siéntese. Hay cojincitos ahí en el pasto, siéntese en un andén o pues en la plazoleta, digamos si es el Roca al Parque. Siéntese y descanse, estire, respire, tome agüita, no sé qué, descanse. Si hay un hueco muy grande entre artistas que usted no quiere ver, marica, descanse, weón. Descanse. Yo hice eso en el Estereo Picnic del año pasado y soporté los tres días, weón, como si no hubiera sido nada. No sobreexija su cuerpo porque o si no, no va a disfrutar el último día porque va a estar muy cansado. Sí, es eso. Básicamente. Básicamente. Este es tal vez mi recomendación favorita, la más chistosa de todas, que de hecho se nos ocurrió cuando Mateo Zarate, ¿se acuerdan de Zarate? Uno de los fundadores originales del enemigo. Dijimos que deberíamos hacer como unas recomendaciones de cómo meterse en el público y cómo hackear el meterse a la montonera del público si es que usted quiere estar al frente o usted quiere estar más a la mitad o usted simplemente le vale chimba. Si usted le vale chimba, pues simplemente llegue y párese donde encuentre espacio, donde vea mejor, donde escuche mejor. Si usted quiere ir a la mitad, váyase encontrando el camino. Pero si quiere estar más al frente, como normalmente me gusta a mí y a mis amigos, hay tres técnicas muy buenas. Cuatro, porque una obviamente es llegar temprano a la tarima, llegarse ahí y cuando llegue a la tarima, segundo tip. Y si está en parche, así sean tres personas. Marica, siéntese. Cuando usted se sienta, crea más espacio vital alrededor suyo y alrededor del parche. Y entonces cuando la gente va a llegar después de usted, se va a crear un circulito de espacio que está pero no está ocupado por usted, que la gente va a estar incómoda porque no lo puede pisar usted, porque usted está sentado o agachado en el piso. Y entonces cuando empiece el artista y usted se pare, va a tener mucho más espacio para usted. Obviamente después lo van a despichar, pero va a tener un espacio vital virtual y etéreo, etéreo, que no tenía antes. Tres, esta técnica le llamé la técnica manspreading, porque se parece un poco a ser manspreading, pero pues obviamente no tiene nada de misógeno y machista al respecto. Pero es básicamente, si usted está parado y siente que lo están despichando mucho, lo que usted hace es que abre un poco las piernas. Abre un poco las piernas. No se pare así. Cuando está parado viendo al artista, no se pare así. Si parece así, porque si se para así, uno, se le cansan menos las piernas, y dos, genera también un diámetro circular alrededor de usted, que hace que le dé un espacio un poquitico más grande, porque además la gente que está al lado suyo va a sentir su pie, va a sentir su zapato, va a sentir su pierna, y va a decir, ay, ahí hay alguien. Entonces me corro un poquito, pero realmente no hay alguien, solo es su pierna, solo es su zapato. Entonces hágase así, parece así, y va a tener un poquito más espacio a lo largo del tiempo. Y la última técnica de lidiar con el público es la técnica de la ambulancia. Ustedes saben cuando hay mucho trancón, y una ambulancia prende la sirena, y todos se abren, y llega después el hijo de puta en un carro, y se va detrás de la ambulancia, porque la ambulancia hizo espacio en el tráfico. Haga eso. Usted llega, y ya hay mucha gente en el público, pero hay un parche o una persona que se metió al público y está así zigzagueando entre el público, haciéndose camino hasta el frente. Usted se va detrás de esa persona, porque ya está empujando a la gente. Entonces esa es la técnica de la ambulancia. Usted pasa atrás de esa persona, y va y la sigue como si fuera del mismo parche, hace filita india y lo que sea, hasta llegar al frente, o hasta donde la persona llegue. Obviamente también hay literalmente, el plus de hacer esa técnica ambulancia, como si realmente fuera una ambulancia, que esa la usan, esa la usan mucho en Rock al Parque, porque pues en Rock al Parque venden mucho más, hay mucha más venta de licor y de guaro, sobre todo como ilegal dentro del festival. Lo que pueden hacer es que, la persona que esté guiando esa fila india, se hace pasar por un vendedor de guaro, entonces va gritando, guaro, 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 guaro. Entonces la gente se voltea, para ver que pase esa persona del guaro, pero realmente no es una persona de guaro, sino que es usted y su parche. Entonces prende esa alarma, y hace la técnica de la ambulancia, y... Séptima y última recomendación, vaya a todo el festival. Es decir, madrúguele a las bandas locales, llegue temprano, vea todas las bandas. Realmente las primeras bandas, las bandas que abren, son las locales, son las nacionales, son las emergentes, son las independientes, son las alternativas, que al ser más chiquitas, y al ser locales, no... A veces no tienen tanto el apoyo del público, que se merecen, o el que podrían tener durante el festival, en horarios más hacia la noche. Entonces, intenten llegar temprano, intenten aplaudirles, intenten gritarles, y también para que conozcan, el talento nacional, e internacional, porque también hay bandas internacionales, que empiezan bien temprano. Entonces sí, intenten llegar temprano, y disfrutar, y disfrutar todo el festival que... O los festivales, los festivales que... A los que vaya, porque... Es importante. Les presento el nuevo micrófono del enemigo, que suena como una caneca, y suena horrible, pero me encanta que suene así. Y yo sé que van a decir como, par, si ponganle un pop filter, o use el otro micrófono, pero me vale chimba. Me gusta más este micrófono. De nuevo, perdón, perdón por no estar tan juicioso con los videos. Repito, estamos reformulando, el futuro del canal, y también estoy como un poco desmotivado, no me nace tanto últimamente hacer videos. Entonces, nada, espero que les haya gustado, nos vemos en el picnic, nos vemos en el Rock al Parque. Recuerden que tenemos ahora también un blog escrito, estábamos escribiendo como 5 o 6 personas, les dejo el link, les dejo el link de las playlists, sacamos nuevas camisetas, y estén atentos que en mayo, en mayo vamos a hacer 3 conciertos, celebrando el aniversario número 4 del enemigo, los 4 años del enemigo, entonces estén pendientes que ya pronto vamos a anunciar las fechas, va a haber una fecha en Cali, una en Medellín, y una en Bogotá. Eso es todo, síganos en Instagram, Twitter, Facebook, las redes sociales, y suscríbanse por favor, gracias, lo quiero, difundan el amor. Gracias.